Se ha suscitado un accidente en el cual han muerto dos personas. Esto en el sector carretero internacional CA11, en la comunidad de Valle María, en el municipio de San Jerónimo, Copán, en el occidente del país. Un joven de 24 años y un menor de 12 años han perdido la vida al impactar de forma brutal. Esto, ellos se movilizaban en su motocicleta, ellos se impactaron contra una barra metálica de seguridad en una curva en ese sector. Las víctimas responden a los nombres de Rufino Vázquez, de 24 años, quien era el conductor de la motocicleta, y también Feliciano Vázquez, de 12 años, quien era su acompañante. Ambos originarios y residentes de la comunidad del Guamal, en el municipio de San Jerónimo, Copán. Al parecer, dicho percance vial se dio debido a que el conductor de la moto se conducía en estado de ebriedad. Y no se percató, había lluvias en el sector, no pudo controlar la motocicleta y perdieron la vida. Esta lamentable situación, personas siguen perdiendo la vida en accidentes de tránsito. Una persona de 24 años y un menor de 12 años de edad. Esto en San Jerónimo, Copán.